Quiero mandar un saludo especial para la gente de Sonora, de Estado de Sonora que nos mira mucho por ahí en el YouTube, especialmente ahí para Gloria Rascón que es una fan muy grande de nosotros allá de Estado de Sonora, gracias Gloria, saludo a la gente de Michoacán, Río Verde, Salud Potosí, Morelia Michoacán, ahí les va este corrido de caballos que dicen más o menos. Señores, voy a cantarles un corrido verdadero. Es la historia de un caballo que se llamaba el clovero. Los amigos lo hicieron, un caballo de batalla. Cuando robaban los trenes, el jovero relichaba. Sus lomos él cargaba, mucho valor en dinero. El que robaba Martín y su amigo José el Vuelo. Dos soldados al cobero, una tarde lo mataron. Cuando escapaba José, de una cárcel de Durango. Adiós, pueblo de Durango, y también Buena Sevilla. Se quedó solo el oscuro, ya se va pa' matrimir. Ya con esta y me despido, es muy triste recordar. El jovero ya murió, ya no lo irán montar. La canta de Durango, también.